Música Nos encontramos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Romba, en lo que fue el primer consulado de México en la ciudad. Muy pocos sabemos que este edificio fue el primer consulado de México en la ciudad de Roma. Roma fue tan importante que justificó la apertura de un consulado. En 1883, el presidente de entonces, el general Manuel González, originario de Matamoros, abre, autoriza la apertura del consulado de México en Roma, Texas. Además, este consulado se instaló en este edificio que tenemos aquí. El edificio es un edificio que data de 1864. Es un edificio construido de sillares de piedra en Isca, que fue construido para casa habitación, ¿verdad? Después, en los años 80, que es el auge más importante del puerto de Roma, porque todos sabemos que Roma fue un cruce de caminos para el río Bravo, para un camino de mucha tradición histórica desde la época de los indios. De tal manera que el auge de Roma se ve reflejado en la importancia de la apertura de este consulado. Desde 1883 hasta 1915, que en la época de la Revolución, el presidente Venustiano Carranza decide cerrar este consulado un 2 de septiembre de 1915. Este edificio después es comprado por la familia... Bueno, después de cerrarse este consulado, en 1916, se abre la escuela para niños. Esta información, don Manuel Ramírez me la facilita y me comenta que su primer año lo estudió en este edificio, la escuela para niños, ¿verdad? Posteriormente pasa el edificio a ser propiedad de la familia Guerra, Dolores Guerra, como dice, y don Manuel Guerra, que heredan a su hija, a la profesora y muy querida Julianita Guerra, casada con Juan F. Moreno, que en 1997 deciden donarlo a la iglesia y hoy es un edificio dedicado para el catecismo. Es muy importante que nosotros, como habitantes, como ciudadanos de esta histórica ciudad, conozcamos parte de este patrimonio edificado, que nos enorgullece y que hizo que Roma fuera declarado Monumento Histórico Nacional de los Estados Unidos. En este histórico documento vemos cómo la Secretaría de Hacienda solicita la apertura de un consulado en la comunidad de Roma. Esto se consulta al consulado de San Antonio y Bronsville, entregando solo el reporte Bronsville, donde habla que hay servicio consular en Eagle Pass, en Laredo, y sería conveniente abrir, y Río Grande City, pero que es muy importante abrir un consulado en Roma, Texas. Esta referencia habla de 1879. En 1883 se abre ya, se autoriza a la apertura del consulado, nombrando al primer consul de Roma, al excelentísimo señor don José Quiñones, teniendo un sueldo aproximado de 1.200 pesos mexicanos anuales. En las primeras épocas estos recursos iban a venir de la Embajada de México en Nueva York. Este documento es muy importante, es una copia facsimilar que se guarda en el archivo diplomático de la Ciudad de México que se encuentra en Tlatelolco. Fue facilitado por la directora de este archivo consular, la doctora Mercedes de Vega, y gracias a eso tenemos, es muy importante para nosotros, porque sería como el acta de nacimiento de este consulado, que muy pocos conocemos que existía un consulado que nos habla de la importancia que llegó a tener el puerto de Roma, ¿verdad? Uno de los consules, ahorita nos encontramos en lo que es el museo, donde fue casa de uno de los consules de México acá, la familia Vizcaya. El señor Vizcaya fue consul de este consulado familiar de la familia Ramírez, quienes amablemente también nos facilitaron un reporte de 1909, donde habla del inventario con el que contaba el consulado de México en Roma. Esta colección fue facilitada por el señor Noel Benavides, y es muy importante porque es parte de este legado documental que se ha conservado en el archivo histórico de la Ciudad de Roma, Texas, y que es público y que puede ser consultado por todos los interesados. Este es el nombramiento del presidente de la República de origen tamaulipeco, Manuel González, donde un 9 de febrero de 1883, entrega el nombramiento a don José Quiñones como consul de México en Roma, Texas, y solicita a las autoridades de los Estados Unidos brindar todas las facilidades para ejercer libremente las funciones de consul en este puerto de Roma. Es un documento muy valioso. El original se encuentra en el archivo diplomático de Relaciones Exteriores. Vemos ahí al consul de Relaciones Exteriores, firma el consul de Relaciones Exteriores Federico Mariscal y el presidente de la República. Este documento es muy valioso porque es el testimonio de la apertura del consulado de México en Roma, Texas, que será cerrado en septiembre de 1915 por el ejército carrancista, por decisión del presidente Venustiano Carranza. Y bueno, aquí para testimonio nos encontramos en el archivo histórico de la ciudad de Roma, donde se resguarda la memoria documental de esta ciudad que data de 1753, ya que nace como un rancho de la Villa de Mier, y que el próximo mes de marzo, 6 de marzo, cumplirá un año más de vida este antiguo rancho de Buenavista, Los García y Roma, Texas. Por casi 10 años, el consulado de México, el Macalén, ha trasladado el famoso consulado móvil, que es un servicio consular que da a las comunidades para que las personas que no se encuentran en condiciones o para facilitar que puedan tener estos servicios que da el consulado de Macalén a todos los mexicanos y mexicanos que viven en la frontera, y que Roma es uno de los sitios donde se inicia este programa del consulado móvil. El día de hoy se abrió desde las 9 de la mañana, se ubicó en lo que es nuestro antiguo convento del Verbo Encarnado, que actualmente es un edificio público de carácter histórico, construido en los años de 1880, y que está cruzando la calle de nuestro antiguo consulado de México en Roma. Entonces, bueno, pues hicimos esta relación de la presencia del consulado, que es muy importante para todos los que tenemos asuntos que facilitan el carácter consular. Gracias por ver el video.